Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Derechos Humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. ¿Y dónde está la verdad? Buscan los rostros desaparecidos. Rescatar la memoria en un país que es el paraíso de la impunidad. En este caso queremos recordar lo que insistieron y vivieron las mujeres presas en este país, Uruguay. Para su búsqueda no existen muros, madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas como lamparitas persiguiendo el sol. El 16 de enero de 1973, las Fuerzas Armadas concentraron en una cárcel de alta seguridad a las presas políticas que estaban dispersas en cuarteles militares. El traslado masivo recibió el nombre de Operativo Charrúa. Un abrazo que las abarque a todas. Con cariño, María. La cárcel de Punta de Rieles funcionó durante 12 años y por ella pasaron más de 600 mujeres. 175 mujeres inauguraron la jaula de oro, como gustaban llamar los militares al penal. Las recibieron dos oficiales, a quienes las presas recuerdan como hombres inmensos y con altas botas de caballería. Para mí fue en esa primera instancia como un alivio el llegar a ese lugar. Yo siempre digo, bueno, parece como una paradoja, pero era como tocar el cielo con las manos. O sea, el hecho de salir del cuartel e ir a un lugar donde conocías tanta gente. Dentro de ese promedio de 24 años, la mayoría andábamos por los 20. 21, 19, entre 19 y 22. Ahí andábamos la mayoría. Gente joven, por lo tanto, con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, de construir, a pesar de lo que habíamos pasado, de haber tenido la experiencia de la caída, de la tortura, que, bueno, había sido, imagínate, bastante difícil, ¿no? Y los milicos estaban acostumbrados a manejarse entre hombres. Solo después crean un cuerpo especializado en hostigamiento, un cuerpo de mujeres, que fueron las milicas, ¿no? Que nos atendían en Punta de Rieles. Sentirte como mucho más acompañada, sentirte, bueno, de que de alguna manera ya no estabas en el cuartel, que era el símbolo de la tortura, que era el símbolo de la inseguridad, de la incertidumbre. Preferían ponernos a todas juntas y no ponernos por ahí desparramadas, ¿no? Como que éramos más manejables en un solo lugar. El grupo humano, el grupo de gente, digo, como que daba más seguridad, ¿no? Y te sentías efectivamente incluso más sostenido, más contenido, ¿no? Y con mucha ilusión de que eso, bueno, las cosas iban a rodar bien y íbamos a salir dentro de no mucho. Esto también fue modificándose rápidamente, ¿no? En pocos meses, en ese momento ya que te estoy hablando, ya estábamos empezando a ver que probablemente no fuera a ser así, no que probablemente fuéramos a tener una larga cárcel. El penal de Punta de Rieles se instaló en un barrio alejado del centro de Montevideo, en el edificio donde antiguamente funcionaba un noviciado de la Compañía de Jesús. El edificio más importante del penal, lo que era el celdario, es un edificio de tres plantas, de muy buena calidad constructiva, tenía lo que seguramente habían sido aulas o dormitorios, y una capilla, era de ladrillo visto, de muy buenos materiales, la capilla de piso de mármol blanco, las celdas, que habían sido dormitorios o aulas, tenían piso de parqué, que estamos nosotros allí, y teníamos que tenerlo perfectamente lustrado, brillante. Las barracas podían ser algo más parecido, una construcción más precaria, pero inclusive lo que se construyó un año después de estar yo allí, para calabozos de afuera, era como un chaleo de balneario. Y esa era Punta de Rieles, realmente, campos florecidos, jardín, zoológico, huerta, era toda una imagen muy risueña. Mirándolo así, nadie podía imaginarse que eso era una cárcel donde los militares cumplían muy fehacientemente su rol de destruir física y sobre todo psicológicamente a las personas que tenían ahí presa. El golpe de Estado abrió el gran y prolongado encierro para cientos de mujeres opositoras. A partir de ese momento, la cárcel creció y se transformó en sitio militarizado. El primer recuerdo fue la foto de los soldados muertos grandes que ellos tenían ahí. Es la imagen casi de entrada que tuve. Y me mandan a calabozos. De pronto, empiezo a oír voces de mujeres que cantaban la barsoviana. Y yo dije, estoy loca. Porque imagínate, después de casi un año de robar por aquellas cosas horribles del cuartel de la paloma y de todas las cosas, llegar al penal y que te canten la barsoviana. Sí, ese día estaban en mudanza. Estaban abelando el sector donde nosotros íbamos a estar y nos trasladaron a las barracas. Fue espantoso, fue dantesco. Íbamos todas con los colchones, los bolsos, las milicas apurándonos, revoleando el palo, el tolente, el griterío. Era un infierno aquello. Esa fue la impresión del primer día. Porque además llegás, te tiran un uniforme, te dicen un número y ahí terminaste. Te convertís en un número. Si vos podés proyectarte y mirarlo desde arriba, pongamos desde fuera de vos, era un campo de concentración. Donde todas estábamos vestidas de gris, donde trataban de quitarte la individualidad, donde trataban de que vos no fueras vos, que fueras un número. Donde trataban de que te incomunicaras, no podías comunicarte con otro sector ni con otras compañeras, mismo entre nosotros, muchas veces nos sancionaban. Si vos lo ves así, era espantoso. No sé cómo podíamos vivirlo o cómo pudimos hacerlo. Después que te integrás, no sé, no te causa, no te causa ninguna cosa, yo qué sé. No te molesta el número, ya cómo que lo asimilás rápido, por lo menos. No, a mí me pasó, yo me acostumbré prácticamente enseguida a eso. Creo que todas, cuando caíamos, lo más importante para nosotros era no ser destruida mentalmente, no ser destruida psicológicamente y no ser destruida, sobre todo, ideológicamente. Madres heridas sin más que perder, cuando se arriesgan no piensan en ellas, en su reclamo no anhela el poder, solo la vida delata sus huellas. Madres de madres, abuelas sin madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando sin más que perder. para Marquemos un Norte, Ricardo Silva. Hayé, hayé, hayé.